En la Gerencia Financiera y Administrativa, nos late el corazón, trabajando con equipos innovadores y motivados. A nosotros en la Gerencia Financiera, nos late el corazón, gestionar los recursos económicos de manera eficiente, óptima y rentable, para movilizar la estrategia de valor y así alcanzar la prosperidad financiera de la Federación. Es por eso que nos late generar conciencia financiera en los colaboradores de la institución.